Por el otrora Instituto de Segunda Enseñanza, hoy Escuela de Arte de Benny More, comenzó el recorrido de los diputados al Parlamento. Allí profesores y alumnos de las diferentes enseñanzas y especialidades les dieron la bienvenida con el talento que aquí enriquece. En diálogo con el claustro y director de la institución, los diputados conocieron de las experiencias del centro en los proyectos culturales en la montaña que desde aquí se gestan y el nexo con otros espacios en la provincia que tienen como centro el arte y su más alta expresión. El trovador Nelson Valdés comentó a la nueva generación que aquí se forma sobre la oportunidad con la que hoy cuentan de estudiar en la Benny More. No pude entrar porque había un montón de muchachos con muchísimos talentos y definitivamente no lo pude lograr. Y cada vez que vengo a esta escuela siento ese privilegio que tienen los que están aquí de haber logrado eso y después yo, gracias al proyecto de las Escuelas de Instructores de Arte, creado con Fidel, tuve la suerte de ir, de estudiar música, de haber contado con muchísimos de los profesores que tienen ustedes aquí en la escuela que uno no olvida nunca, sobre todo por lo grandes y lo trascendentales que son y seguirán siendo para la cultura de esta ciudad. Trabajar en el programa de formación y evaluación de profesionales de las diferentes manifestaciones artísticas, la ausencia de vestuario, instrumentos de música y especialistas fueron algunos de los reclamos y preocupaciones de los trabajadores del centro. Con el compromiso de asistir a las urnas el 26 de marzo, el colectivo de la Benny More también trabaja para hacer que el arte llegue a cada rincón de Cienfuegos y en el fortalecimiento del diálogo preciso como único recurso para lograrlo. En otro momento de la tarde, los diputados llegaron hasta la Escuela Primaria Juan Suárez del Villar del Asentamiento de las Minas en el Consejo Popular Punta Gorda. Aquí conocieron sobre los proyectos sociales y comunitarios que el joven director de este centro dirija a la familia y al barrio. En diálogo con los alumnos y profesores, el doctor Roberto Morales Ojeda, diputado por el Distrito Número 2, conoció del apoyo y confianza del pueblo Cienfueguero en sus representantes en el Parlamento Cubano. En contacto con los vecinos de este asentamiento, los diputados también conocieron sobre las experiencias de la doctora del consultorio número 3, uno de los de mayor población del Consejo Popular. Trabajar en el fondo habitacional, reparación de calles y alumbrado público fueron algunos de los planteamientos aquí realizados. Con el llamado a asistir bien temprano el domingo 26 a las urnas, culminó este encuentro de los diputados con las familias del asentamiento Las Minas. Yungiel González Hernández, Notizur.